Están todos los compañeros que forman la lista verde, que se renueva a partir del 6 de septiembre de las elecciones y nos acompañan los trabajadores también de Capitán Sarmiento, de Bahía Blanca, Mar del Plata, de Valcarce. Así que han venido de Pilar, de Quilme los compañeros a hacernos el aguante hoy acá fuera de la fábrica. Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación gremial? En este año un poco complicado, ¿no? Sí, la verdad que nosotros en realidad la provincia de Buenos Aires todavía no está sintiendo los efectos, digamos, de esta nueva política económica del gobierno. Pero en realidad la mayoría de los sectores, digamos, más vulnerables y eso están teniendo consecuencias que realmente son, para nosotros, malas, ¿no? O sea, pero bueno, por lo pronto, alimentación, en este momento todavía nosotros no tenemos compañeros que estén despedidos ni suspendidos. Así que, por lo tanto, eso para nosotros es una situación favorable. Bueno, pero es un sindicato que la pelea mucho para el empleado. Sí, no, eso sí. No porque estemos nosotros acá, pero eso es verdad. Digamos, nosotros tenemos actuación en toda la provincia de Buenos Aires, somos un sindicato único y estamos presentes en todas las empresas, en cada lugar, en cada fábrica, incluso los propios compañeros que integramos la lista, sean secretarios, sean vocales o sean colaboradores, todo el mundo nos dedicamos al trabajo directo con los compañeros, con las comisiones internas y por eso también es el apoyo que recibimos siempre, tanto de los compañeros trabajadores como de las comisiones internas, que son las que siempre están con nosotros trabajando codo a codo. Bueno, y en la jornada de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué están...? Bueno, nosotros hoy vinimos como Agrupación Lista Verde por las elecciones de renovación de autoridades en toda la provincia de Buenos Aires, que se van a realizar el día 6 de septiembre, en la cual venimos a pedirle el apoyo a todos los compañeros de la empresa Arcor Salto, para como es que nos acompañen, para que sigamos creciendo, para que sigamos trabajando por los compañeros y haciendo grandes cosas para que lo puedan disfrutar y para que también tengan un sindicato fuerte y representativo en toda la provincia de Buenos Aires. De acá de la planta Arcor, por ejemplo, estamos incorporando a la compañera Silvina, que es una compañera que ya viene trabajando en el gremio, pero es una compañera joven, que viene con impulso, que viene con nuevas ideas y que eso nos hace bien a todos, porque nos da mayor impulso para seguir trabajando para todos los trabajadores. También va a estar el compañero Nicolás Martela, que también es conmigo delegado ya hace varios mandatos. Nada, agradecer al gremio por esta oportunidad que nos da y en realidad es una recompensa al trabajo que venimos haciendo durante años, que entramos en el 2009, con la lista local es la lista azul, pero siempre en conjunto trabajando con el compañero Luis Morán a nivel provincial y hacer un balance, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el sindicato para asalto. ¿Cómo entramos con el sindicato? Con toda la negativa, bueno, con un enojo, yo diría, del 90% de los compañeros y hemos transformado desde adentro del sindicato qué pensamos del sindicato y qué es el sindicato hoy para nosotros. Gremialmente los compañeros están todos capacitados, se los ha respaldado en todo momento, hemos crecido como institución dentro del pueblo, nosotros ahora tenemos un salón que no tenía, una obra social que yo me animo a decir que es una de las mejores del pueblo, cómo anda y cómo responde a cada uno de sus trabajadores y su familia. El sindicato le pone a disposición una pileta durante el verano. El tema de los terrenos, que no es ameno, son 250 terrenos, 250 familias que hoy por hoy pueden construir su casa. Estamos hablando de terreno que hace cuatro años atrás se pagaron 16.000 pesos, después, bueno, un poquito más caro y un poquito más en el segundo y en el tercer proyecto, pero en todo momento el acompañamiento del gremio.